Es una pregunta muy simple, José. ¿Por qué te urge tanto casarte con quien sea? No, lo mismo me dijo el Tommy, no. No es casarme con quien sea, me quería casar contigo. ¿Y luego con Frida? Bueno, Frida me dijo que se casaba conmigo mañana, pero... ¿Por qué estamos hablando de esto, Sirena? Porque lo tenemos que hablar. Cuando me diste el anillo no me dejaste decirte nada. Perdón, 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 mi amor, es que... Me sacó muchísimo de onda. Si me cayeron las ilusiones así de sopetón, me esponjé, mi amor. Y ahí estaba Frida para consolarte. Bueno, con Frida es que no tengo ni una bronca. Sí, ya sé que yo no soy así, tipo fácil. Pero ¿qué es lo que dice tu papá? ¿Cómo que qué dice? No hay nada que no se pueda arreglar con amor, respeto y diálogo. Algo así, ¿no? Esa es la frase del máximo. Pepe, el amor está ahí. Existe. Si no existiera, no estaríamos aquí. Eso que indiqué. Te amo. Aunque esté cañón entenderme. Pues, mi amor, igual y si fueras más fácil de entender, pues no te amaría tanto, ¿no? Lo que pensé cuando me pediste que nos casáramos es que antes de casarnos hay que arreglar algunas cosas. Es que muchas veces las personas se casan para arreglar esas cosas. Como si el matrimonio pudiera solucionarlas, ¿me explico? ¿Sabes qué, Sirena? Tienes toda la razón. Casarse no es en Chile a otra gorda, ¿no? Es también, como dice el más máximo, mucha responsabilidad. Sí. Y compromiso. No se trate de andar jugando a la casita, sino de estar bien seguro de lo que queremos, ¿no? Y de sentar las bases para nuestra familia.